Hola a todos, hoy les voy a mostrar como hacer un pilar para el medidor de luz. Lo primero que vamos a hacer es pedir el plano o el croquis de las medidas reglamentarias para el pilar, porque cada localidad o municipio maneja medidas distintas. Después que tenemos el plano entonces comenzamos con las bases. Por ejemplo en mi caso las bases son de 60 por 60, y yo ya tenía la pared, como ven acá en la foto, tengo una pared en la vereda, en la línea municipal, así que me salió un pequeño encadenado. No importa porque la base al ser de 60 va mucho más abajo que el encadenado ese. Una vez que ya tenemos la medida hecha del pozo, y que en este caso pasa por abajo del encadenado, le vamos a estar dejando el lugar perfecto a nivel para poner la zapata con los fierros. Ahora vamos a ver como se hace la zapata y la medida. Bueno, acá estamos viendo la parrilla para hacer la zapata. En mi caso la hice un poco más chica, no la hice de 60 por 60 porque ya está muy reforzada con la esquina de las paredes que tengo. Y después lo que vamos a hacer es el pedazo de columna con sus estribos de 15 por 15 que va a ir atada a la parrilla. Vemos los estribos. Y ahora les voy a mostrar como va atada. Bueno, acá estamos viendo como va, como queda terminada la parrilla y la columna atada ahí abajo y doblada las cuatro puntas. Lo que vamos a hacer después va a ser presentar los fierros con el pedazo de columna que pueden hacerlo hasta la caja del medidor. Yo lo hice hasta ahí y después le agregué dos fierros que también se puede hacer así. Lo presentamos bien y ponemos bien la base a nivel. Y le echamos un centímetro de piedras o le ponemos algunos ladrillos o plástico, no madera. Esto es para que no toque la tierra y se pudran los fierros en un futuro. Así que bueno, después de eso que esté a nivel y sin tocar la tierra lo vamos a empezar a llenar con hormigón. Que son para la mezcla tres de piedra, tres de arena y de uno a uno y medio de cemento en baldes. Bueno, acá estamos viendo que lo llené a nivel, el nivel del piso con el hormigón y ahí vamos a dejar secar un día. Podemos dejar secar. Y lo que están viendo ahí es el caño para el Sintenax que va a ir subterráneo. Y el otro es para la jabalina que tiene que pasar por entremedio del hormigón. No hay que olvidarse de dejar eso puesto si es que lo vamos a hacer de esta manera. Acá se ve como fui trabando los ladrillos y bordeando la columna. Trabándolos sobre la pared que yo ya mismo tenía. En el caso que sea un pilar nuevo, que no haya pared en los costados, bueno, van a hacer el cuadrado cubriendo todo el contorno de la columna. Si pueden, pueden hacer la columna hasta las cajas que ahí se ven y después continuar con dos fierros. Y si no, bueno, van a hacer como hice yo hasta ahí abajo y después tiran los fierros hasta arriba del pilar hasta la terminación. Bueno, acá ya ven que avancé hasta la caja de las térmicas, o sea, del lado de adentro. Ven el agujero donde después lo voy a ir rellenando. Y la pared que tuve que hacer el hueco para la caja del medidor. Si ustedes tienen acometida aérea, o sea, van a pasar los cables por el aire, tienen que dejar el lugar para el caño en la caja de las térmicas. Acá ya se muraron las dos cajas, el del medidor y de las térmicas, y también el caño. Y se puede ver el caño que es de galvanizado con plástico y la pipeta allá arriba cerca de los cables. Esto se deja secar nuevamente, y al otro día siguiente seguimos levantando la pared. Ven que está picada la pared del costado para poder trabar los ladrillos bien. Bueno, acá ya lo terminé. Lo que es levantar hasta arriba, solamente falta el revoque. Bueno, en este caso eran de 45 por 45 las medidas aproximadas. Bueno, ya lo tengo todo revocado. Después va a faltar fratachar y pasarle el fino ya después. Bueno, una vez que estuvo el pilar con el fino revocado, ya después empecé con la instalación de las térmicas, el disyuntor primero y después la térmica, y de la térmica a un enchufe que quedó ahí para que aprueben el pilar. Bueno, acá se puede ver el toma que le puse, una toma capsulada que le llaman, para que aprueben el pilar. Después de revocarlo todo con fino, ven como quedó bien prolijo. Y ya en dos o tres días después de haber llevado los papeles y firmar, ya vinieron y aprobaron el medidor y ya lo tengo instalado. Así que todo salió perfecto. Y bueno chicos, espero que les sirva este video y las fotos detalladas. Que puedan suscribirse los nuevos, que le den like y ahora activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Nos estamos viendo en un próximo video. Chau chau. Chau.